Hola, ¿cómo estás? ¿Te han contado a qué vienes? No, mucho. Genial, pues te explico. Efectivamente vas a hacer una prueba para un papel protagonista. Queremos que la prueba sea lo más improvisada posible, por eso nos hemos hecho llegar el texto antes. Yo te voy a leer una situación que está viviendo un personaje inventado y lo que te vamos a pedir es que lo interpretes, pero sin hablar. De momento solo queremos ver tu capacidad expresiva. ¿Te parece? Vale. Venga, pues vamos allá. Eres un chico de 14 años que no se siente feliz y cree que nunca va a poder serlo. Tu madre nunca te escucha. Hace años te golpeaba. Tu padre te sigue pegando. Cuando te hace heridas no te llevan al médico para que nadie se entere. Te dicen que les da igual si no quieres seguir con tu vida, que solo quieres llamar la atención. Sientes que no vales para nadie. Has aprendido a ponerte una máscara fuera de casa y hacer como que todo va bien. Te has acostumbrado a disimular. ¿Podrías interpretar cómo se sentiría este chico fingiendo que todo va bien mientras está en el patio del colegio, escuchando a sus amigos hablar de las vacaciones de verano? Genial. Pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Gracias. Pues me sentía un poco incómodo al saber que los demás están pues riéndose, haciendo bromas. Y yo pues aquí pretendiendo que me lo estoy pasando bien con ellos, mientras sé que estoy mal, que no me siento bien y estar actuando, de que me estoy entreteniendo con ellos. Y si te digo que el papel que acabas de interpretar está basado en hechos reales, ¿qué me dirías? Pues... que me parece muy mal y que debemos hacer algo con todos estos niños que sufren de esto todos los días y pues que deberíamos hacer algo para parar esto. ¿Y qué le dirías? Pues primero escuchar, escucharle y ayudarle en sus problemas, estar con él siempre, cuando se sienta solo. Por desgracia, miles de niños, niñas y adolescentes interpretan cada día el papel de su vida, escondiendo lo que sienten. En Fundación Anar trabajamos para ayudarles. Entra a elpapeldetuvida.org y colabora.